Un día me metieron en el vagón del silencio. Y reventaste como el que bajó. Yo la que me sacó el billete no conocía, no vivía en España. Porque los que viajábamos en el vagón del silencio era... Viviana Fernández y yo, las dos personas que hablamos más... Lo sé. Entonces, hablábamos como un loro. Entonces estábamos hablando... Y dice una señora, no pueden hablar. Digo, ¿cómo? Yo la que no entendí fue la hija de la gran p***. Me sacó el billete en el vagón del silencio. Digo, esta será extranjera, será japonesa o será muda. ¿No lo sé? Mario. ¿Qué? Tengo un buen... Ay, qué gusto, estoy un fuerte aplauso. ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¿Qué va? Tíralo todo, que estamos en casa. Mira, te ha traído. No pasa nada. La culpa la tiene Rodrigo. Lo que pasa es mi papá. No, no, no.